Muy buenos días, chicos. Estamos el día de hoy en la clase de expresión artística. Ah, espérame, solo le voy a poner pausa. Y estamos de regreso, chicos. Ya saben ustedes, hay inconvenientes que a veces suelen pasar, pero ya estamos. El día de hoy vamos a practicar en nuestro cuaderno la simetría de la que yo les estaba platicando. Entonces yo les dije, yo les dije que tomara su cuaderno y que la hoja, que se fueran a la hoja que les toca trabajar el día de hoy y que la doblaran justo a la mitad donde se unen todas las hojas, ¿sí ven? Presionamos acá y nos va a quedar dividida en dos una hoja. Vamos a hacer esto en dos hojas de nuestro libro, cuaderno, perdón, cuaderno, ¿sí? Ahora vean, está súper fácil. En la parte de arriba van a escribir ustedes ejercicio, todos juntos. Con lápiz o lapicero, ejercicio, procurando que la palabra ejercicio quede en la parte de en medio de nuestra hoja. Y ahora bien, vamos a empezar a hacer nuestros dibujos. Vean, yo les dije que hicieran una línea, voy a hacer una línea yo acá recta. Ahora, imaginen que esa línea va a representar la línea de su cuaderno que hicieron. Entonces van a hacer lo siguiente. Número uno, van a dibujar esta piña. Miren, imagínense que esta es la hoja de su cuaderno, ¿sí? Van a dibujar la mitad de la piña y del otro lado van a procurar dibujar casi exactamente igual a la piña. Miren, si tiene tres hojas de este lado, tres hojas de este lado. Si tiene los puntitos, las rayitas, lo mismo tiene que estar del otro lado, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a empezar a hacer en la primera hoja que doblamos, ¿sí? El dibujo no tiene que ser muy pequeño, aproximadamente de este tamaño, miren, que les puedan quedar unos tres o dos dibujos en una hoja. Y el segundo es una fresa. Lo debe de estar pintado, lo pueden pintar del color que es o de otro color diferente, sin dado caso no tienen el color amarillo de la piña, por ejemplo, ¿sí? Entonces empezamos todos a darle, chicos. Yo le doy la mitad, usted hace completo. Solo que en medio, lo va a hacer en medio, su línea divisora va a ser la que le salió en su cuaderno. O sea, que aquí dibujo una parte de la piña, acá la otra parte de la piña, y en medio tiene que quedar la línea de simetría. Vamos, segundo, vamos con todo, chicos. No lo vayan a hacer en miniatura porque no va a contar. Ay, no quiere ponerse en pausa. ¿Vamos? Bueno, chicos, creo que ahí estamos. Ya regresé, si me había puesto en pausa esto. Tamaño mediano, no lo vayan a hacer pequeño porque no cuenta. Sí, pueden empezar en ese empezar. Ahorita les voy a seguir preguntando, mi amor, pero ahí estamos excelente. Ahí estamos excelente. Solo procuren, no puede quedar un lado más gordito o más grande que el otro. Tenemos que procurar que quede lo más similar posible, ¿sí? Y acá les doy los otros dos porque veo que algunos terminaron. Los que hicieron mis frutas, por favor, más grandes. Estas más grandes. Es una piña y la mitad de una manzana, ¿de acuerdo? En lo que ustedes continúan, yo sigo preguntando niño por niño. Pero, mis amores, el día de hoy yo creí que íbamos a hacer más, pero como siempre les digo, el tiempo se nos va. Entonces, a los que me dé chance, les voy a calificar y no me mandan foto. Quizás sea la mayoría. Solo los nenes que no estuvieron el día de hoy en la clase son los que me van a mandar foto. O todos aquellos que no han terminado todavía. Todos los demás, no, porque yo voy a empezar a revisar. ¿De acuerdo? Excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!